Esta canción con el motivo de que tu confieses en mi Perdóname si hice mal Te quiero dedicar esta bella canción A esta mujer bonita que ha estado conmigo A esa que nunca me ha desamparado Llora cuando llora y siente mis heridas A la mujer más linda que tiene mi corazón No me alcanza la vida Para pagar lo que ella a mi me dio A esa que me tuvo en sus vientres Por nueve meses Tengo una pregunta porque en mi no cree Madre, sé que estás decepcionada Amargada y humillada Porque ya tu hijito tiene tatuajes llenaditos Ya no se peina bajito Llega tarde a su casa Si piensas que fumo hierba mala Y de confianza de mi, de mi palabra Muy Martínez Caterine del Rosario Carlis Narváez Y Oscar Silgado Me duele el alma saber mamita que no me crees Me matará tu desconfianza Tu consejo escucharé Tu consejo escucharé Profesional seré Y de mi, de mi, de mi, de mi palabra Eres un profesional Esta canción con el monstruo